Si bien hace unos fines de semana hallamos el desorden y microbasurales dejados por los inescrupulosos de siempre, las campañas comunicacionales y operativos de aseo que nacen desde el municipio están dando resultado en la ciudadanía. Esto por dos razones importantes. Los vecinos están siendo más responsables con el manejo de la basura y también porque la Municipalidad de Iquique está multiplicando los operativos de aseo y el recorrido auxiliar de los camiones que retiran basuras desde la vía pública. Debemos recalcar a los vecinos de calle San Martín que no deben sacar sus basuras el sábado en la noche ya que no hay servicio de recolección de desechos residenciales. Es importante que los vecinos cuiden sus barrios, barran el frontis de sus casas y traten de tener despejadas sus veredas. Iquique desde hace 52 años se erige como una ciudad turística y eso también depende de la responsabilidad que los vecinos tengan con sus barrios y cooperen con el aseo de la ciudad. Es tarea de todos la limpieza de nuestro Iquique.